Hoy se vivió uno de los capítulos más esperados del desafío de BOTS 2024. Se enfrentaron las cuatro mujeres de cada equipo, Darlene de Beta, Karen de Alpha, vimos a Anamar de Gamma y a Gaspar de Omega. Esas cuatro chicas se enfrentaron en los cuatro BOTS. Vimos cómo en un inicio, en la prueba, las niñas tuvieron que empezar primero las tres de Alpha, la de Beta y la de Gamma, mientras que a Gaspar le tocó esperar unos minuticos porque llegó tarde a la prueba. Pero esto no valió porque Gaspar durante toda la prueba la dio toda y pudo alcanzarlas y sobrepasar en especial a la chica de Beta y a la de Gamma. Vimos que durante la prueba quien mantuvo siempre el primer lugar fue Karen, que la dio toda y demostró de que estaba hecha. Mientras que Anamar se rindió en una de las pruebas donde tenía que alzar un baúl por encima de unos troncos y no pudo. Ahí se quedó llorando. En este transcurso vimos cómo incluso Gaspar y Darlin se ayudaron y al final pudieron terminar en segundo y tercer lugar mientras que Karen era el primero y Anamar ni siquiera pudo terminar la prueba. Obviamente el ambiente en Gamma estuvo bastante denso, pues vimos cómo Karen una vez empezó a hablar del desempeño de Anamar, por supuesto, lo que hacía que sus otras compañeras se alejaran. Joyfer estaba bastante derrumbado y bastante triste.